Muy buenas noches a todos compañeros de la cirurgia, soy Niarra Blue y estamos aquí en un vídeo más, un poco especial, con un toque especial, ¿por qué? Porque hoy traigo algo que ya hice hace un tiempín, que fue subirme a Kyogre, casi shundo, vale, no es shundo, pero casi shundo, lo necesitaba hace ya una temporada, sí, la temporada anterior de GBL, me lo subí en diciembre antes de cambiar de año, en 2023, y básicamente para subir aquella vez a rango experto, me acuerdo, en la Liga Master abierta, usando Rhyperio y tal, bueno, me acuerdo de esas cosas, y grabé, grabé la subida, ¿por qué? Pues porque al final sabía que llegaría este día, en el cual tendría que o hacer un vídeo, o enseñar, o todo eso, así que aquí viene como lo subí, y fue la verdad que bonito, ahí está, es casi shundo, es 15, 14, 15, vale, la verdad es que esto es igual que un shundo, pero prácticamente igual, obviamente, se llama Hermanito por Luis, es un tributo a Luis, porque me lo intercambió él, es el mejor que he conseguido de intercambio, he intentado conseguir cienes desde hace mucho, bueno, un cien, o shundo, desde hace muchos, muchos años, y al final, pues, me decanté por este, porque, obviamente, es que no iba a conseguir, si no es un cien de Raiz, en este fin de semana que hemos vivido, o un shundo así de purísima suerte, si yo intercambio algo, o yo qué sé, o sea, era la única forma de conseguir algo, y aquí lo vemos, vamos a quitarle el pulso primigenio, eso sí, es lo único que, me dolió un poco, vale, porque es que pulso primigenio es, para mí no es tan útil, pero es que es legacy, y eso qué hace, pues que, hostias, míralo, duele, duele, porque ahora los Kyogre han venido sin pulso primigenio, ahora intentaré sacar un cien y lo pondré con pulso primigenio, intentaré jugar con esos dos Pokémon, tanto el cien que algún día me salga o intercambie, como con este bicho que ya ha subido al nivel cincuenta, que por cierto no tiene la medalla, no está al nivel cincuenta y uno, es lo malo, pero bueno, aquí estoy como un bobo intentando cambiarle los ataques antes de darle el cargado, que es más fácil, pues, ponerle el cargado para que salga el ataque que tú quieres, bueno, en fin, aquí lo tienes, Luis, hermanito, y quitamos el, no, está bien, ahí estaría, Kyogre al nivel cincuenta, que no cincuenta y uno, en el siguiente vídeo de Kyogre, pues, lo subiré al cincuenta y uno, y listo, ahí le ponemos las etiquetas, no es Vesvadi, pero sí nivel cincuenta para Master Saiyan, y así es como conseguí mi primer Kyogre a nivel cincuenta, ¿vale? ¿Cómo lo conseguí? No, ¿cómo lo subí más bien? Es precioso en Shiny, y ahora, por cierto, estoy subiéndolo también para la Mega a nivel cuatro, pero está a puntito ya, ¿eh? Por eso es factible que haga otro vídeo subiendo la Mega a nivel tres, y bueno, en fin, yo ya sabéis que tengo mucho, mucho, mucha ilusión por este tipo de vídeos para que se quede, por cierto, aquí eso es. Activo por primera vez la regresión primigenia, y se convierte en Kyogre Primal por primera vez, lo grabé también justo para esto, gracias Niarra del pasado, gracias por este momento, sabiendo que tendríamos un vídeo bonito. Qué bonito el registro, tío, sí señora, sí señora. Y nada, ya solo queda conseguir un Kyogre 100, como os digo, y este es el momento en el cual lo intento. Este fin de semana, ya sabéis, ha habido el domingo incursiones de Kyogre. Yo me planeaba ir a Zaragoza, pero ¿por qué Zaragoza, Niarra? Pues hombre, entre hacer 10 o 15 raids, o 20, si todo va bien, con la poca gente que sale en mi pueblo a jugar, o viajar gastándome un dinero, sí, pero para intentar hacer un vídeo competitivo y sacar muchas raids, que ahí se hacen por lo menos 50 en tres horas, si te pones las haces, hombre, tenía su cosa, ¿no? Además ahí tengo amigos, a lo mejor veía gente, pero bueno, finalmente no recaude suficiente dinero, y encima los amigos que tengo, como Sónico, pues no estaban. Así que, pues, ¿para qué? Me quedé con mis amigos, con mi gente, e intenté pasar un buen día, así que ahí lo tenéis, tíos. Por cierto, en IRL, por primera vez, en un Raid Day, ¿no? Porque no había hecho anteriormente ningún evento de Raid Day con IRL profesional. Ahí os lo dejo, tíos. Hola, buenas. Hola, buenas. Espero que disfrutéis del viaje. Os voy leyendo en el chat, que lo tengo aquí puesto, en la moto. No creo que lo veis, a ver si lo veis. Ahí. Así lo tengo puesto, tíos. Sí, 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 sí. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Para allá, no? Ahora os veo. A ver que voy a intentar salir de la moto. Esto es lo peor, ¿eh? Ya está. Thank you. ¡Joder, tío! ¿Has visto? Parezco un canguro, tío. Saluda. Hola, chas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Está mal, ¿eh? Te veo como muy acalorado, ¿no? Sí, yo todavía trabajando. Ah, ¿tienes? ¿Pero justo no te has pegado ni una ducha? No. Ah, amigo. Tienes que comer tranquilamente. Normal, entonces. Que esté reventado. Este rojo es fuerte. Ya, ¿no? Ya te veo, ya. Bueno. De éxito. Bueno, nada más éramos lento. Hola, buenas. Bueno, yo llego al nivel virgen. Hostia, estás casi, ¿eh? Son un poco pesados, pero... Me meto cuando digas... Te mete, mete ya. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos. Pues primero. Bueno, la mentisca repartiendo, ¿no? A ver, ¿eh? Sí, sí. Y luego, nada. Este tío tiene Twitch Prime más boa. Vale. Es que, tío, yo habría ido a Zaragoza porque esto es mucho más fácil allí, pero... Ey, para un Prime. Lo bueno, Max. Muchas gracias por ese primo. Muchísimas gracias. A la primera ha quedado. Muchísimas gracias, tío. Para saber si es 100 o no. Lo que sale. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Ah, otro. ¿Qué tal, Iván? Sí, no, no. Otra, otra. ¿Te imaginas? ¿Estás de aquí? ¿Por qué no me saluda directamente? No me mira. A ver. ¿Has visto el salto que he pegado de Kitty RL? ¿Lo has visto? ¿Lo has robotizado que parezco? El arnés, ¿a qué? Sí. Vale, creo que igual es 3.372. ¿Cómo? ¿3.000? Creo que debería ser esto. ¿3.372? Creo que debería ser eso. Vale. Me voy a fijar, a ver. Me voy a fijar. Es que los masculinos los tengo que valorar, tío. No sé si hay alguno bueno. Si no. A ver. Por ejemplo, Pikachu's. Alguno que sea factible, os los tiro todos. Este que es del tour de Sino. Sí, ¿no? Pues nada. Los borro que tengo bastantes de estos. Mira, me están invitando a un Arraiz. A lo mejor voy para allá, mira. Vamos a gastar remoto. Que para un puto día a ver si consigo el 100. Venga. Que estoy en directo, ¿no? Si no, pues no. Si no, pues no. Pero ya que estoy... Ahí está el bolito a carro. Ala, que le den por culo a Arraiz. Paso. No quiero remotos. Se va a reír de mí, tío. Ya se está riendo de mí. Eso, eso. Necesito más espacio que la matrona de... La parafernalia. ¿Qué tal? Espera, dejo el casco ahí atrás, ¿no? Mejor. Para más comodidad. Y ahora es que, claro, la mochila no me la puedo quitar. Bueno, sí. Para los pies. Sí, sí, mejor. Perfecto. Mochila en los pies. Esto que no se me lía, espérate. Qué movida, tío. Para ir en coche... O sea, para ir andando bien, pero para ir en coche es jodido, ¿eh? En la moto incluso he llegado a ir bien, ¿eh? En la moto. Porque lo engancho ahí y no se nota nada. Vale. Perfecto. Parezco yo que sé. ¿Te has acoplado, jocoyo? Parezco. Hostia lo que parezco. Ahora lo pongo bien. Esto parece una nave espacial. El bolita a coche. Primero el este. Bien. ¿Qué tal, Colama? Que ya me he imaginado, ¿eh? Que habías hecho primero las primeras y luego a comer, ¿no? Voy, chico, voy, voy. No te pongas así, hombre. No te pongas así. Pasa. Cris nada, ¿no? Cris está. Ya sé que está con el cumple. De jamada, ¿eh? Sí. Pero como han alargado el evento igual, de repente, luego... Está en Orduña, joder. Ah, está en Orduña. Claro. Está bien. Estuve de choco. Y hoy... Agua alguna contigo. Y me voy a... Esta se puede hacer. Aquí hay una. Hostia, pues... Que hay un nuevo gimnasio. Bueno, ahí. Yo voy a invitar y todo eso. O sea que... En Zaragoza a estas alturas habría hecho ya... 50 rides. Facilito. Madre mía. Madre mía. Qué... 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 Reventada llevo aquí. ¿Sabes lo que hice... Aitor, ¿sabes lo que hice el viernes? No. Sí. Pero ¿sabes qué... ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Pues mira. Tal y como me ves así. Con esto, ¿no? Con la mochila y tal. Aparte de eso, me puse un chaleco de 15 kilos. Del típico chaleco este de como antibalas que tiene como pesos para entrenar. Me puse un chaleco. Me fui al ser antes. Me lo subí con todo el tinglao. Me quité en la cima el chaleco. Me hice 250 flexiones. Ahí en la cima. Me subí un cigarde al 50. Mi cigarde. Me puse el chaleco otra vez y me bajé. ¿Dónde lo compras ahí? Lo que tomo, ¿no? ¿Dónde la compras? Es buena, ¿eh? Tengo... Tengo unas agujetas. En todo el cuerpo. O sea, no solamente los... Aquí en el... En el pectoral, ¿eh? O sea... En los hombros... Puedes en naranjas, macho. No, no, no. No hay forma, tío, de acabarlos, ¿eh? Es muy botonito. Si al final... Igual me dan las 7 y no he acabado. Si llega a durar esto hasta las 5, lo acabo, ¿eh? ¿Qué dices? No daño a tardar nada. ¿Desde allí os llegan las 2? Sí, debería. Y si no hay un truco que te enseño ahora, que es fácil. Tú imagínate que estás como a rango de que te pilla el remoto en vez de... Sí. El pase naranja o el verde. Vale. Entras. Haces así, sí, no sé qué. Ahora te debería, en vez de ponerte como para meterle el naranja... Te pondría el remoto. Entonces tú coges aquí, tienes la ubicación por acá, ¿no? En algún lado. Ah, no, es iPhone. Es diferente. Ah, vale. Bueno. Vale, ahora te... Es que hay un truco para Android. ¿No te has batería? ¿Tú eres Android? No, no sé. Vale. Bueno, para iPhone es lo mismo, pero haciendo esto. Vale, está metido. Tú haces así. Sí. Aunque no tengas una ventana aparte. Sí, ahora está más abierto. Y rápidamente tienes que hacer así. Así hasta que te lo coja. Ah, vale. ¿Vale? O sea... Qué bueno. Hay veces que es difícil hacer, pero es coger el truquillo. Rápidamente y te coge el pase. Ey, ¿qué tal? Opa. Pues los últimos dos vamos a hacer. Sí. Sí. Vale, perfecto. Para los de Android, para los que estéis preguntando el truco, repetimos. Quita su ubicación. ¿Qué cojones, tío? Bueno, saldría la ventanita. Le das... Se te pone el pase naranja ya, aunque estés lejos. Vuelves a meter la ubicación. Y como ya está... Está el pase cogido sin entrar, ¿eh? Ahora ya que tienes la ubicación bien puesta, entras. O sea, ahora es el último toque, entras. Eso en Android. Pues en total, ¿qué hemos hecho? ¿Cuántos Kyogre? A ver... Hay uno que se ha escapado. Bueno, no se ha escapado. No se ha tan out in Antic, directamente. Hemos hecho 18. 19, contando con el que me han robado. 19. Me da igual. La verdad que solo quería caramelo sin intentar sacar un 100. Hemos sacado un Shiny. Llevo 4 y 20 otra vez, tío. O sea, es que es una barbaridad. Mis putos directos son una barbaridad. No habéis vuelto a ver una bajada de frames, ni un sobrecalentamiento, ni nada. Eso confirma que es sobrecalentamiento. Lo que tenemos... Los únicos problemas técnicos que estamos teniendo en los directos es sobrecalentamiento del router para el Internet y también del mini ordenador, del Velabox. O sea, en el momento en que yo salgo al aire libre y no te pega el solazo directamente y hay un poco de aire moviéndose, o sea, mejora 15 veces. O sea, se pone el rendimiento al máximo esto. Es una barbaridad. Entonces, pues nada, lo que voy a intentar es para esta semana que entra, de cara al fin de semana, toda esa semana, intentar conseguir un buen ventilador para... O bueno, sí, uno para cada cosa. Y punto, pelota. No hay más. Es lo único que le veo mejorable de cara a corto plazo, de momento. Estoy un poco acoñado y asqueado con el apoyo que hay en general, pero es lo que hay. Nos vemos a la noche, ¿vale? Y gracias a quienes habéis estado apoyando, ¿vale? Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Gracias. 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 Gracias.